A continuación les presento un resumen de noticias generales del departamento de Cholutec y de Valle. En la carretera que conduce de San Lorenzo Valle hacia Cuyolito, en la altura de Altos del Comercio, en San Lorenzo Valle, se registró un accidente de tránsito tipo atropello, dejando como sal de una persona muerta. Al momento dirigíase a su casa de habitación, un vehículo fantasma lo atropelló. La persona fallecida responde el nombre de Misael Alcántara, de 41 años de edad. Un menor de 20 meses de edad ingresó a la sala de emergencia del Hospital General del Sur, con quemaduras en su cuerpo, al momento que le cayó café caliente en su pecho. ¿Qué es lo que ha pasado con esta menor? Así es, buenas noches, ha traído el niño Yacel Montoya, de 20 meses de edad, en el cual este niño presenta una quemadura, lo que es este rostro de aquí. Aparentemente, ¿cómo fue que se quemó? Bueno, el familiar de la rádiz fue que se le cayó café caliente. ¿De dónde vienen ellos? Del municipio de El Triunfo, ellos vienen de la comunidad de Las Lajas. Se registra un accidente de tránsito en la carretera de La Muerte, la carretera que conduce de Xoluteca hacia Guasable, exactamente San Bernardo, dejando como saldo tres personas gravemente heridas, quienes fueron llevadas hacia el Hospital General del Sur. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Chocaron dos carros. Aquel carro blanco viene de allá para acá. Este viene de aquí para allá, pero no sé cómo pegarían ellos. ¿Habían personas heridas? Sí, iban heridos. ¿Tres personas? Tres personas. Iban dos golpeados, uno iba grave. El conductor del... El conductor iba golpeado. Pero lo que va grave es otro de los que iban en la paila. Vemos que aquí, en esta carretera, prácticamente cobra vida de personas casi a diario, accidentes, bueno, bastante aquí en este sector. Así es. ¿A qué se debe, cree usted? No sé, creo que falta de señalización, no sé. Se registra otro accidente de tránsito en el barrio La Libertad, dejando como saldo una persona herida con fracturas, donde el cuerpo de bombero se trasladó hacia el lugar para brindarle los primeros auxilios y, posteriormente, trasladarlo hacia el Hospital General del Sur. La persona herida responde al nombre de José Yair Velázquez. Se reporta el ingreso a la sala de emergencia del Hospital del Sur de una persona accidentada tipo atropello, esto en la calle Vicente William. La persona herida responde al nombre de Dennis Molina. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le dio detención a una persona en posesión de droga y, aparentemente, esta persona se dedica al asalto a diferentes negocios acá en la zona sur del país. ...intensificar las operaciones en las últimas horas. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, mediante ardos procesos de investigación, le ha dado captura en el sector de la Marcelino Champañá, de esa ciudad de Choluteca, al señor Ulises Eduardo Gómez Godoy, de 33 años de edad, alias El Chele. De acuerdo a las líneas de investigación establecida por los agentes que participaron en el caso, este individuo se dedica a la venta y distribución de droga. Sumado a ello, al asalto y robo a mano armada en diferentes negocios de la ciudad. Este individuo estaba operando en sectores como Ciudad Nueva, la misma Marcelino Champañá, Cristo, Gracias a Cristo, incluso también la Manuel Valladares y el municipio de Santa Ana de Yucuare. Él ya había sido detenido el pasado 18 de julio del año 2019 por el delito de tentativa de homicidio, sumado a ello daños. Tras su captura, él se le decomisó un arma de fuego tipo pistola. La misma será analizada para determinar si ha participado en un hecho violento acontecido en el municipio. De igual manera, se le logró decomisar un cargador con cinco proyectiles sin percusir, dinero en efectivo y una motocicleta, donde según características es la misma que se ha estado utilizando para asaltar varios negocios de la ciudad. El resultado de esta captura es en respuesta inmediata a la línea 143, donde muchos afectados han estado interponiendo sus denuncias. De igual manera, a los procesos de investigación que ya se le estaban montando a este individuo. En tal sentido, invitamos a todos aquellos que han sido víctimas de este peligroso delincuente que interponga sus denuncias a la línea 143 o bien a la dirección policial de investigación. En tal sentido, él será remitido por los delitos de tráfico y víctimas de drogas y sumado a él, portación ilegal de armas de fuego. Con este resumen de noticias retornamos a Estudios Principales. Diable como habla Televisión Digital, desde el departamento de Chaluteca y de Valle de Cifromo, Anderson Ponce.